Siempre ha sido muy competitiva. Siempre ella, yo quiero, yo quiero, y aunque quedara en el último lugar, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y para ella le iba bien. El maestro de educación física, profesor Mario, observaba. Entonces una vez me llamó y me dijo que si, ¿por qué no llevaba a Alejandra al CUM? Que porque él veía que Alejandra tenía facilidad de correr. Y la llevamos y me dice, no me gusta esto. Entró de bodi despedida y dijo, no, lo mío no es correr. Después lo intentamos con natación. Igual, precisamente empezó y a darle y daba competencia y todo, pero también decía, no es lo mío. Me gusta estar, pero no me gusta para quedarme a hacer mi deporte en natación. Entonces el entrenador voltea y ve que Alejandra está clavada viéndolo tirar con un tiro el arco y la flecha. Y me acuerdo que cuando llegaron a casa me dijo, mira, me invitaron a entrar a un deporte. ¿Cuál el tiro con arco? Si quieres entrar, pues adelante y ahí vamos. Y sí, de ahí ya no la saqué. Cometí muchos errores como mamá de deportista, porque como veía yo que le gustaba tiro con arco, decía, ya sé por dónde entrarle. Y ya le decía yo a ella, si no terminas las tareas, si no cumples con esto, si no alzas tu cuarto, no vas a entrenar. Y te digo errores porque con el paso de los años te das cuenta que si realmente a ella, al niño le gusta ese deporte, él solo va, sin idea de que tú le digas, él va a llevar su disciplina y lo que tiene que hacer antes de él. Una vez llega Alejandra, me acordé porque llega Alejandra llorando, y ya no voy a ir, ya estoy cansada, pero ¿qué te pasa? Y luego me dice, es que el entrenador me gritó, ¿y qué es esto? Y se puso a llorar. Le digo, ¿pero qué te dijo? ¿Te golpeó? No, me gritó y me dijo, vas a hacer caso. Y le digo, pues ¿qué hiciste? No, pues es que no le atinaba y me decía, él baja, pero decía, si yo le bajo no le voy a atinar y no lo hacía. Entonces, en ese momento, la decisión de nosotros es, ¿te gusta, quiero ganar? Sí, pues hazle caso al entrenador. Después de un año de estar entrenando, llega ella muy contenta y dice, ya, pude meter las seis flechas sin que se me fuera una, ¿no? Entonces tú dices, wow, o sea, era tanto y dale, 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 dale. Pero yo no entendía el decir, meter las seis flechas. Querer decir, meter las seis flechas, sí, pero son seis series de seis flechas cada una. Y son cuatro distancias que tiene que tirar seis flechas en cada una, de seis series. Entonces, uff. Nunca, nosotros no podíamos, al menos económicamente no podíamos viajar con ellos. La primera vez me podía mucho, podía mucho que ella saliera a la competencia. La primera competencia que sale Alejandra, nueve años, pero no fue tan lejos, ¿no? Fue aquí cerca, en Phoenix. Después de estar tres años en tiro con ARCOT, tiene su primer medalla, es una Olimpia Nacional en Tlaxcala. Y nos habla muy emocionada porque había ganado bronce. Una sola medalla de bronce, ella empieza con 2009, 2009 fueron a Chipre y creo que su compañero era Antonio Smith, el mixto, y ellos compitieron juntos y lograron traerse medallas desde allá, ¿no? Fue la primera medalla internacional que tuvo él. Y de ahí, pues, ya ella siguió avanzando y fue, vamos a decirlo así, el de, wow, tú ya estás, tú eres dentro de selección, tú estás de esto, fue cuando el logro que ella tuvo, ella, en Guadalajara. Ahí, pues, Alejandra estaba en su parte alta, vamos a ponerlo de esa manera. Se van a un campamento a España. Alejandra sufre mucho, empieza a tener problemas, empezó a ver la responsabilidad que tenía de que iba a ir a unos Juegos Olímpicos. Hubo problemitas, celos y todo lo que tú quieras, a ver, ¿no? Y llega a Río y llega con otra, me digo, perdón, a Londres y llega ella con otra. Sí, te lo digo porque es la única manera en que nosotros conocemos a Alejandra cuando yo la veo competir o algo. Es cómo entra y ya al verle su físico va bien, va mal. Cuando entro, lo primero que veo, cuando entra a Alejandra, le dije, ching, le digo, no es la Alejandra. ¿Cómo? Le dije, no, vele la cara. Y me dice, ay, no, me dice, debe ser la emoción. No, le dije, no, Alejandra quedó eliminada al dolor. No era ella, no podía platicar con ella, no sabía qué le estaba pasando. Yo me sentía bien mal porque no teníamos la comunicación que podíamos. Y fue un golpe muy duro y fue un aprendizaje. Llega Alejandra, está junto con nosotros. Y nos sentamos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué es esto? ¿Y cómo te sientes? Muy segura y todo, ah, qué bueno. ¿Y contra quién vas? Contra la coreana, no sé qué. Y luego el tío, le digo, es la que está rankeada número uno. Sí, ay, Alejandra, le digo yo luego, luego, que no puede ser, le digo yo. ¿Y? Pues es que es la mejor del mundo. Y me dice, ¿qué tiene? Ale, quería que llegaras tú a algo. Y lo voltea, y es un aprendizaje para los papás. Y me dice, ¿qué no confíes en mí? Y dije, tú, y luego, sí confío, pero es la primera, la número uno. Ya cállate, me dijo. Y bueno, ya nos divertimos un rato y todo, y ya se fue. Y entramos a la competencia. Y ahí en la competencia le ganaron, a lo mejor en el mundo 6-0. Y fue algo que dije, padre, me dijo, toma, mamá. ¿Ves que no confiabas en mí? Entonces ya me di cuenta de eso, pues, que aunque tú sabes que tu hija es buena, sabes que es esto, entra tu temor cuando sabes que hay alguien mucho más superior, mucho más mejor, mucho todo, y dices, tú no va a poder. Pero pues ella me dijo, confía en mí, y le ganó. Entonces, ahí me di cuenta que en ese nivel todos son iguales.